Aplausos Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural Un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin protestar Un monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos sin miedo Que te voy a decir si yo acabo de llegar Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar Para hacerme pez Empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel Y nunca lo ha cantado mi voz Y tú ahora me preguntas qué hacer Y yo, que siempre voy detrás del error Le canto a lo que nunca tendré Al beso que ya nunca me dio Dime tú que puedes saber Alguien que ha pasado la vida Buscando la melodía Buscando la melodía Que te voy a decir si yo acabo de llegar Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar Para hacerme pez Empecé por las espinas La vida es algo que hay que morder Y en cada boca tiene un sabor Tus huesos no los tapa mi piel Por eso siempre digo que no, que no Perdón, no tengo cosas que hacer Que aún me queda media vida Pa' encontrar la melodía La vida es algo que hay que hacer Que te voy a decir si yo acabo de llegar Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar Para hacerme pez Empecé por las espinas La cuadrilla de los pibes Esa es familia Esa es familia Cuando pierda todas las partidas Cuando pierda todas las partidas Cuando me recorran las partidas Cuando me recorran las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Cuando se revelen los recuerdos Yo soportaré los recuerdos Soportaré los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los vientos de la vida Sofren fuertes Resistiré Resistiré Cuando el tiempo pase la partida Y si alguna vez me faltas tú Resistiré 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 Buenas noches Mucho ánimo Mucha fuerza Ve a España Y la sanidad Española De Aguadilla Del Monte Opa